Llegó el momento de hablar de un comediante venezolano que está triunfando a nivel internacional. Es un maestro del stand-up y pronto hará historia porque viene a demostrar el poder... ¡Ay! Me sentí identificado. El poder del chisme. Marco, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué alegría tenerte con nosotros! Gracias, gracias por siempre recibirme aquí y darme la oportunidad de estar, hermano. Un espectáculo que ya está casi sold out aquí en la ciudad de Miami. Quiero que nos cuente un poquito sobre el poder del chisme. ¿De qué trata? Bueno, estoy muy feliz porque ese es el nombre del stand-up con el que vengo girando este año. Y cierra la gira en Miami el 1 de diciembre con un motivo muy especial y es que es un triunfo por los latinos. No solamente por mí, sino que yo creo que es el momento de la comedia, de hacer cosas muy grandes. Soy el primer comediante latino en hacer el Kaseya Center. Y entonces eso creo que... Para los que no están en Miami, Kaseya Center es el lugar más grande de espectáculos en la ciudad. O sea, es impresionante. Sí, y entonces eso me tiene muy feliz porque siento que los latinos estamos alcanzando un buen momento y poder ser parte de uno de esos latinos que está intentándolo y que lo único que quiere es que la gente se siga inspirando. El que está soñando con un teléfono en la mano, que empezó como yo hace ocho años, pueda percibir a dónde podemos llegar nada más con un teléfono en la mano. Marco, más allá de tu humildad y tu sencillez, hay algo que obviamente te ha hecho gustarle, no solamente a los venezolanos. Has logrado gustarle a los boricuas, que también vas a estar de gira por allá, o sea, a todos los latinoamericanos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué sientes que ha sido eso o cuál fue, digamos, el mayor obstáculo para lograr eso? O sea, gustarle a todos. La bendición que tuve es que tengo ocho años viviendo en Miami y entendí, todos los días nos topamos con latinos, ¿no?, de muchos países. Y entonces eso me dio la capacidad de decir, ¿cómo llega una comedia que se puede entender en toda la habla hispana? Claro. Y entonces caí en un punto y dije, claro, yo voy a tocar esos puntos que nos han unido culturalmente, no importa qué país sea. La crianza, temas como, ¿cuándo te son infiel? El común, pues. El común, y yo tocaba esos temas, trataba de hacerme entender un poco, y fuimos llegando a públicos como, por ejemplo, Puerto Rico, que vamos a hacer el Coliseo de Puerto Rico el 27 de enero. Mira tú, el Coliseo. El Coliseo, aplaudo para Marcos, que lo merece. ¿Dónde las personas pueden conseguir los boletos para el espectáculo de Miami, el de Puerto Rico, que también nos ven a través de la señal de punto 2? Familia Marco, en web.com, primero de diciembre, Miami, 27 de enero, Coliseo de Puerto Rico. Gracias por ver el video.